Muy buenas a todos y buenas a chicos y bienvenidos a Weekend, bienvenidos a este Fine It's Afraid Fan Maker, la verdad es que no tengo ni idea de como se juega Tiene una pinta así como un poco extraña y si mal lo voy a descubrir directamente con vosotros Que espero que estéis pasando un día genial, que seguramente cuando veáis este vídeo sea lunes Y yo estaré volviendo de Los Ángeles o ya he vuelto a mi casa, no lo sé Pero la cuestión es que espero que te haya salido más o menos bien Y que podamos disfrutar de todo tranquilamente Así que bueno, si mal vamos a darle a nueva partida a ver que nos cuenta Y nos dice, hola, si tú puedes escuchar esto, necesito tu ayuda Estoy atrapado, pienso que he muerto y yo no puedo sentir nada Ojo eh, estoy asustado, tú necesitas sobrevivir, escóndete en las sombras Ellos no pueden verte en la oscuridad Juega un poco a este juego y prométeme Tú no solo, tú me ayudarás a escapar Ah no, I will, te ayudará a escapar Prespe, ok Vale chicos, según lo he dicho Eh, tenemos que meternos en la oscuridad cuando están los animatrónicos aquí Para poder escondernos Eh, aquí tenemos una luz Aquí tenemos otra luz Aquí hay un animatrónico Y aquí hay un interro... Vale, cuando vengan a por nosotros Clarísimamente tenemos que apagar esa luz O sea, cuando escuchas los animatrónicos chicos Voy a apagar la luz Como si no vieron mañana para pirarme Aquí tenemos las cámaras y podemos mirar al resto de animatrónicos Genial Típico A ver qué dice el tío Habla un poco como bajito, eh Ok What? No se le entiende un carajo, eh No entiendo un carajo de lo que usted me está diciendo, amigo O sea, la cámara está Eh, 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 eh No me gusta lo que estoy escuchando Con las luces Hostia, acabo de escuchar como que vienen, eh What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck Vale, abrimos esto Abre, abre, abre Vale, genial Oh, ojo Creo que había un Freddy en la... Vale, eso está bien, está bien Chicos, estoy escuchando cosas No me mola nada, eh Yo voy a apagar la luz, tío Por si acaso, eh Por si acaso apago la luz Y el tipo me acaba de colgar Vale, genial Vale, mira A ver si puedo hacer un vídeo Donde no muevo ni una maldita vez No me matan Y podemos pasarnos la noche número uno de este juego Que la verdad es que no sé si haré más Porque este juego es básicamente una demo Intenté dejaros en el link de descripción, vale Pero Si Están ahí Fuck Fuck Iros Iros, no podéis verme Iros, no podéis... Si no miro los ojos, tío Si no miro los Va, que locos ¿Qué? Vale, ¿y nadie? No hay nadie, vale, genial Abrimos esto ¡Hola! Mira el animatrón como se mueve ¡Oh! What the fuck ¡Oh! La chica Vale Vale, nada Hay cosas aquí Pues nada Yo apago la luz Y a tomar viento Aquí no hay nadie O sea Aquí no hay nadie ¿Verdad? Vale Todo perfecto ¿Qué? Está ahí Está ahí Está ahí O sea Si le doy Y me apaga la luz Automáticamente sonando la música de Freddy Es que Freddy está ahí Sigue estando Sigue estando Sigue estando Sigue estando Sigue estando What the fuck Están ahí Están ahí, tío Están ahí O sea No puedo abrir la cámara O estoy muerto ¿Eh? Vamos No pasa nadie ¿Verdad? No hay nadie Aparte de los ojos estos malditos Hacienda la luz Sigue estando ahí, chicos Hello No, 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 no Vale Y tú dices ¿Cuánto tiempo me tiro aquí? ¿Cuánto? No Fuck Yes Vale Siendo una demo estoy viendo que solo tiene lo que viene a ser una noche, la del viernes Vale Lo que pasa, chicos Es que no me mola nada el hecho de que yo tenga la luz apagada Y que los argentinos me sigan violando por el orto Pero bien ¿Y por qué hay un gato ahí volando? No lo sé Lo que estoy fijando es que cuando apagamos la luz Estos ojos se iluminan Se iluminan dándome todo su amor Uf Vamos de espalda Apóyame, apóyame bien, como tú sabes No hay que apoyar mi espalda en ti Bueno, como habéis comentado, chicos Estaré seguramente de viaje por Los Ángeles En el E3 y todo eso Que espero haber grabado algo O yo que sé Algún tipo de vlog extraño Que tampoco es mi idea, ¿vale? Porque voy un poco como medio de vacaciones Para ver un poco todo aquello Ya estuve el año pasado Los que me seguís hace mucho tiempo Pero aún así Esperad lo pasado bien Y que hayáis disfrutado de todos los vídeos Que lo he hecho a lo mejor que he podido O sea, me he pegado un palizón increíble Haciéndolo más que nada por gusto Porque perfectamente podría irme sin hacer absolutamente nada Pero me gusta que todos los días tengamos vídeos en el canal Y por lo tanto lo he hecho con mucho amor He dejado preparado de todo De hecho ya lo habréis visto Pero aún así espero que os haya gustado Y que hayáis disfrutado Y todo ese tipo de cosas Que la verdad A mí me hace muy feliz Hizo esto en YouTube Y me ayuda muchísimo con la vida También me ayuda que escucho cosas Los animatónicos se mueven De hecho nos han venido todos, eh O sea, no se la ha pensado nadie Ya está ahí Ya está ahí el motherfucker Se me va hasta la voz Pero ya está ahí Vete Vete a tomar viento Pero tío, por favor O sea ¿Cómo lo quito de aquí? Si está ahí No, 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 no Vete, vete, vete What, tío Me acabo de cagar vivo, eh O sea, si está Foxy Es que está ahí ese Falta chica, vale No hay nadie a lo mejor, eh Solo nos estamos rayando por la música Vete para la luz Vete para la luz Porque estoy escuchando aquí La marimorena, eh Vete Vete Vale, se está moviendo, chicos Se está moviendo Acabo de verse mover a Bonnie Y a... Vale, uno se está moviendo Vale Vale, está ahí, chica Está ahí, chica Vale, apago la luz Y no se tiene que ir No puedes pasar No puedes pasar No hay luz para ti Vale, se acaba de ir, chicos Genial Vamos a las cámaras No hay nadie, eh No hay... Me voy Desaparezco Y me voy Porque no me gusta este sitio No, Dios mío No, Freddy, no Son las dos de la mañana Tío, yo no puedo contar Que ya están a seis, tío Con estos animatónicos Que parece que están De la fucking olla, tío O sea, viene a por mí De una manera Super hardcore, eh Me voy a comer un susto Que voy a flipar en colores Más que nada porque... Vale, Freddy estaba ahí mirando Vale, y el resto de animatónicos ¿Qué pasa? Dos, tres de la mañana Ya paraba chica antes, eh Creo que igual ya le he pillado Un truquillo a esto, chicos Bueno, pues me voy a pasar La primera noche A tomar por el ojete Claro que sí Venga, a ver Se puede, se puede No No, 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 no Tío, es que se le escucha la risa Pero no está ahí Vale, chica Sigue estando No se le escucha a Balloon Boy Por lo menos Uff Tengo como... Como esa... Esa cosilla, ¿sabéis? Por dentro Como diciendo, vale Puede ser que esté a punto... Eh... No me gusta nada Eso que estoy escuchando Mira la cara de Bonnie, chicos Cómo se mueve Estoy Bonnie metido dentro De Wizard, eh O sea, es como... Me voy, me voy Para no volver Me voy, amigo Me voy, sí Tranquilo, ¿qué? Ahí estamos Vale, chicos Creo que este es el método Para pasarse esta movida Fijaros la cara que tiene, eh Es como un Toy Wizard Bonnie O sea, es un Toy Wizard Bonnie Que viene a por mí Vale, ves, por favor Creo que le he cagado, eh Creo que le he cagado, pero bien Vale, no está Me hace mucha gracia la musiquilla esa Que yo la he liado antes Pensando que ya venía Freddy Pero no Era simplemente la música Que me ayudaba... O que tía también Si te quita Vale, a ver Se aguanta What? Chica solo aparece por aquí, ¿verdad? Vale, no está por ninguno Por nada No, no, no Vale, voy Está ahí abajo Está ahí abajo Está ahí abajo ¡De abajo! ¡No! ¡No! No, 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 no Fuck, fuck, fuck Tío, estaba ahí Si me ha hecho 50 hellos, tío Me ha hecho hello, hello, hello Y yo diciendo No lo veo, no lo veis Le veía ahí el gorro este Y yo sin darme cuenta Vale, Freddy Venga, va Si eres... Si eres un poco Que te gusta... Te gusta dar guerra, eh Te gusta dar un poquito de guerra Aunque no vas a poder conmigo Después de... Todos los fanates a Freddy Que he jugado, hijo mío Si, ¿verdad? ¿De algo ahí? No No hay nadie Todos escuchan voces, tío Así como de la maldita muerte, eh ¡Ay, Freddy, por favor! Vete, 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 vete Vete, vete Muy lejos Freddy, vete Vete, vete lejos Vete No hay nadie ahí Tío, otro maldito animatrónico Ahí, tío, por favor Me quieren violar Vete Vale, se han ido los dos Si es parte se escuchan sonidos como yo Que sé Se van como diciendo Eh, blasfemando ahí Maldito Voy a cogerte y te voy a romper En tres cachos Así parece que se van Aún así me estoy sorprendiendo, chicos Vale, son las 5 de la mañana Una hora más Y me lo paso Una fucking hora más Solo necesito una hora más Una hora más Entre tú y yo Una hora más Animatrónicos de verdad No me violéis sin parar Parece que yo os quiero ¿Verdad que sí? Va, dame las 6 de la mañana ya Si lo estáis deseando Me estoy poniendo hasta en posición De 6 de la mañana Como que me he pasado Este maldito juego Tampoco es tan difícil Solo tenemos que seguir un poco Los soniditos Y si están de fondo Pues apagan la luz Y listo Porque claro Esto Es un poco como cambiando La dinámica que tiene Normal Fennich a Freddy Que es que cuando Si te apaga la luz Entonces vienen y te cogen por banda Mientras que ahora En este juego Si te apagas la luz Es cuando Sacas el Beneficio del juego Que es que no vayan a por ti Obviamente Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, por favor Amigos No me caéis a ver Son las 6 de la mañana Os estáis enterando Tienen que ser las 6 de la mañana Menudos En unas horas más largas 6 de la mañana chicos Y lo completé Genial, ok Así que bueno Sin más chicos Espero que se gusten Si me habéis quejando Bueno, este foco Me ha ido muchísimo Oye, ya que estoy Esto me va a pasar el minijuego Porque pensaba Que no tenía minijuego Esto de aquí Sino que era simplemente Una demo Y yo me estaba ya despidiendo ¿Qué pasa por ahí? Hay como otra Otro cupcake aquí Esto es como Foxy Ahí metido Es muy raro Aparte Lo que más me ha rayado Es que hemos visto Un animatónico Que en mi vida Pensaba que existía Que es el Toy Wizard Bonnie O sea, estaba su cabeza Dentro Del animatrónico Pero Oye Hay de todo En esta vida del señor Y en el mundo De Fenachafreddy Como en este es mío Todo es posible Vale Está justo al lado de Bonnie Que yo creo que se me ha tirado encima Bonnie no te me tires Bonnie no Estaba más claro que el agua Ok Pero sí chicos No me deja despedirme este juego Es muy raro Susto no por favor Susto no Susto no Ok ¿Qué? ¿Qué es esto tío? Oh Dios mío Es una cámara tío Es una cámara Es una Maldita cámara Y esto parece Como el pie De un maldito animatrónico Y ahí arriba Están los FPS Hijo de satanás Hijo de satanás Que me tengo que Describir antes de irme Pero ok Así que bueno Sin más chicos Espero que os haya gustado Si me hacéis quejando Vuestros fucolais Me dais muchísimo Que tenéis Miren los fielos Como Twitter Y Instagram y Facebook Abajo en la descripción Para seguir Un abrazo muy pero muy grande Y hasta la siguiente Fucon ¡Gracias!